Con la intención de mejorar la economía familiar, Edgar Ceja Gómez, originario de Comala, Pueblo Mágico de Colima, comenzó con la elaboración de diversos productos a base de tamarindo. Con el tiempo y a petición de sus clientes, emigró a la preparación de ponche de diversos sabores, sin imaginar que a una década de aquel momento, esta sería su principal fuente de ingreso. Después de aperturar los productos de tamarindo y sobre la marcha, la gente me fue pidiendo diversos productos hasta que llegaron al punto del ponche, el primer obvio que hice fue el de tamarindo y de ahí me pidieron más sabores y luego la gente pidió higa y de leche, entonces fue de leche, entonces de esa manera fue incrementándose la gama de productos. En 2017 a Ceja Gómez se le ocurrió agregarles mezcal a los ponches, ingrediente que se ha convertido en el principal atractivo para que la gente decida consumir esta refrescante bebida. Reconoce que la producción de ponche es un trabajo arduo cuando no se cuenta con la maquinaria y herramienta necesaria, por lo que todo tiene que ser elaborado de forma artesanal, desde la calidad de los frutos hasta el envasado y etiquetado, garantizando en todo momento la calidad del producto. No obstante, considera que esta actividad que le apasiona es lo mejor que le ha pasado en los últimos años. Y lo más bello que me ha pasado y que me mantiene con vida y que me motiva es cuando la gente cata mis bebidas, mis productos y la gente dice, ay señor que me encantó y que este lo mandé a no sé dónde, que lo mandé a Francia, que lo mandé a Estados Unidos, que lo mandé a Canadá, andan mis ponches por todo el mundo, la gente se encarga de enviarlos, de mandarlos. Cada año, Edgar busca innovar con sabores nuevos de ponches, entre los que ya ha creado se encuentran maracuyá, rojo pasión, verde fresco, granada, tamarindo, coco, café, cacahuate y nuez con cajeta, mientras que en temporada agrega los sabores de pistacho y macadamia. Karina Solano, Meganoticias.